Partieron, Powell quedó en su cajón, por el centro, Santokyo toma el primer lugar, más abierto Gran Surek, en la tercera ubicación queda Hachín, cuarto a cuerpo y medio, Ponteito Ike, en la quinta ubicación, Santelpo, sexto Lago Profundo a cinco cuerpos, en el último lugar Pampa Tarra, cuando comienzan a girar la curva, recién sale de su cajón Powell, Santokyo medio cuerpo de ventaja, segundo Gran Sureño, tercero Apecueso, Hachín, en la cuarta ubicación queda Santelmo, quinto Lago Profundo, sexto queda Pampa Tarra, en el último ahora queda Ponteito Ike, Santokyo un cuerpo de ventaja, segundo Gran Sureño, tercero Hachín, cuarto por fuera se ubicó Santelmo, en la quinta ubicación queda Lago Profundo al entrar a tierra derecha por los palos, Hachín acortó distancia y Hachín pasó al primer lugar, segundo Santokyo, tercero por fuera Gran Sureño, cuarto por los palos se ubica Lago Profundo, quinto Pampa Tarra, sexto Santelmo, van a enfrentar los últimos doscientos, Hachín mantiene medio cuerpo de ventaja, segundo Gran Sureño, este trata de acortar distancia los últimos metros, Hachín mantiene medio cuerpo, pescuezo, cabeza, dos iguales y se estrecha la llegada entre Hachín y Gran Sureño, tercero lo definen Lago Profundo con Santokyo, quinto Pampa Tarra, últimos dos lugares, Ponteito Ike y Santelmo, sin tomar en cuenta a Powell que recién enfrenta los últimos cincuenta metros.